Siempre consigo todo lo que quiero Él me gustó, parece de hecho Lo miro, lo quiero Lo tengo, lo beso Porque soy una Barbie ¿Usted pensaba que la peor guerra que iba a vivir Wanda Nara era contra la China Suárez? ¿Contra los haters? ¿O contra el oído musical de su público? No, nada de eso, Doña Al final, la diva porirubro encontró una rival de su talla Parece que la celebrity americana Paris Hilton Se robó parte de las poéticas letras y los virtuosos acordes del tema Bad Beach Y eso no es todo Se había mensajeado con Icardi Esta gringa no valora su vida Dale play Wanda Nara le declaró la guerra a Paris Hilton El motivo de su impensado cruce Soy sorpresa ¿Por qué Wanda Nara cruzó fuerte a Paris Hilton? ¿Cómo te gusta copiarme? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes ¿Por qué Wanda Nara se habría enojado con Paris Hilton? La pelea menos pensada Si yo te digo Paris Hilton y Wanda Nara ¿Qué tienen que ver? Bueno, están peleadas En el último tema, Money Había una frase que decía Dios le da pan al que no tiene dinero Bueno Todas me quieren copiar No te sale copiarme Dijimos Ay, es para la China Suárez Era para Paris Hilton Ah, bueno Yendo a los archivos Paris Hilton y Mauro Bricardi Se conocieron en un desfile Fueron amigotes de redes Después en un momento se cortó No sabemos por qué Guerra total No miren más a Rusia, Ucrania No miren a Putin Que está como loco ¿Qué dice? ¿Qué anunció la muy bastarda hace poco? Chan, chan No puedo esperar a lanzar mi nuevo álbum ¿Cómo se llama? Bad Beach Academy ¿Cómo? 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 Bad Beach Academy Dicen que a ciertas de los hoteles le gritan ladrona a Paris Hilton Bad Beach es únicamente de nuestra... Única Única Wanda Nara Yo nada, mi amor ¿Qué dijo Wanda Nara? Mandó abogados, guerra total Un kilo Esto en mi barrio es guerra ¿Cómo va a sacar un tema que se llama Bad Beach y ya existe? Y lo hizo la señora Wanda Nara Esa es la única Escuchen, escuchen bien Lo escuchan, dice Bad Beach La muy ladrona que le gritan en las discos de New York En los pasillos de los hoteles de todo el mundo Si tiene dignidad, renuncie Le asmanó el título, mi amor El secreto de todo es la frasecita ¿Qué hizo Mauro este año? Feliz cumpleaños, Paris Hilton Bueno, mi amor, todo indica que el matrimonio de Paris Hilton con Carter está en crisis No No solamente la china habría tenido un encuentro ¿Por qué no se va a la mierda? La toman como la enemiga Porque soy una Barbie Yo le dije que sí Y me dijo que sé si Hoy no voy a romir Yo me voy para mi cama A novia de la cara Hoy no voy a romir Porque soy una Barbie Por si alguno no se acuerda, pasó esto Lo que importa de la bomba, Carla, Rodrigo Es que Icardi intentó seducir a Paris Hilton Es un montón Hay plagio, es trache de Wanda Nara Porque le comentó en las redes sociales Nada más ni nada menos que Paris Hilton Esto se va a descontrolar Esto es mano armada Esto es como agravado por el uso de arma de fuego Voy a sacar un chumbo, pero de verdad Le están choreando a Wanda Nara ¿Te gusta copiarme, mi amor? No te copuna, mi amor Chicos, esto es tremendo Es el ámbito internacional Buenísima, mi amor Yo reconozco la de la derecha La de la izquierda ya se me escapa Ok, ché Paris Hilton versus Wanda Nara Esta no la vi venir De entrada El ritmo se parece un poquito al de Wanda Chibuli, chibuli, chibuli Pero además Paris usa algún Digamos Algún sonido medio árabe Medio turco Opa ¿Y qué tiene que ver Paris Hilton con Turquía y Cardi? Irma, boludo, ¿quién es? La pelea menos pensada Wanda Nara, Paris Hilton Qué hermosura La pregunta inicial es ¿Paris Hilton sabe quién es Wanda Nara? No solamente sabe Paris Hilton viene por todo Qué lindo Bien Y es la responsable de esta guerra Es la que la buscó Entonces nosotros nos vamos a poner otra vez Del lado de Wanda Nara La que busca ¡Arriba las mujeres! Porque soy una Barbie Indie Aeredi outward Wanda Nara Es la que bucks 規 Bak